Me quiere, no me quiere, 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 me quiere, me quiere, oh, me quiere, terminó en la que me quiere, y cuánto me queda, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, es que siempre termina en me quiere, no sé por qué ese cojón estaba llorando, ay, es que me gusta una vecina de hace muchísimos años, que pues sí, se mudó, pero igualito yo la sigo amando. Bueno, esta vez chicos, les traigo cosas muy interesantes, desde ser más pro hasta ser el único inagualable, madre mía como yo hablo, bueno, tengo una sorpresita por acá y es que tengo nada más y nada menos, oh, Dios mío, se me quedó un te quiero ahí en la espalda, espérate, ya está. Pues ahora es hora de ponerme nada más y nada menos que la capa de Superman, sí señor, Superman, Superman, agárrenme las bolas que se me van. Bueno, sí, ya eso es viejo, pero bueno, lo tenía que decir en un caso especial como este, pues sí, está capaz, supongo yo que vuela, me la regaló mi madre, espero yo de que, ay ma, vamos a hacer la prueba, esta vez voy a volar como nadie, voy a ser el mejor, voy a ser el superhéroe de esta ciudad y me voy a lanzar desde arriba de mi casa, ¿vale? A ver, como no tengo bloque, pues voy a romper mi casa, después la arma no pasa nada, soy un pro en construcciones, así que creo que aquí está bien, ¿vale? Aquí, damas y caballeros, están a punto de presentar el nuevo superhéroe de esta ciudad, nada más y nada menos que el pro super... No, aunque no, no suena muy bien, ¿eh? Pero bueno. ¡Pare, uno, dos y tres! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, Dios mío, me di duro! ¡Oh, mi pierna, a ver si estás bien! ¡Oh, Dios mío, pierna! ¡Pierna, revive, joder, por favor! ¡Revive, revive! A ver, tú, da la ayuda a tu hermana, joder. A ver, mueve, 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 muévete. ¡Oh, mi pierna! Necesito ir a donde mi mamá. ¡Oh, voy a ir al restaurante! ¡Uy, no! ¡Mi trasero! ¡Se me está rapando mi trasero! ¡No, no, no! ¡Así no! Vale, así. Despacito. Superman, quiero que me lo metas. No, es broma. A ver, vamos. Veo algo extraño ya. Bueno. ¡Hola, mami! Pues, bueno, bendición. Muchísimas gracias por este traje hermoso. Y vas a ver lo que le puse atrás al traje. Le puse una flor para identificarla con tu amor. Bueno, no, es broma. Es simplemente para que no me la robe. Bueno, mamá, muchísimas gracias, mamá. Te quería decir de que... What the fuck? Oh, Dios mío, tenemos un vecino. Dios mío, se lo tengo que decir. Bueno, mamá, lo que te decía. Que tenemos un nuevo vecino. Y... Y... Mamá, tenemos un nuevo vecino. Y la casa de él me encanta más que la vía. A ver, hijo, no seas pendejo. Tu casa es la mejor del mundo. Es la última modelo. Tú no tienes por qué preocuparte. Tu casa es la mejor. Así que no tienes que tener envidia de nadie, ¿vale? Y, por cierto, ya que viniste, necesito un favor. Necesito que busques unas calabazas. Ya que vi en la noticia que estamos a punto de presenciar un tsunami de Enderman. ¿Vale? Así que necesito las calabazas. Trae dos. Quedamos una para ti y una para mí. Así que ya está. Déjame que vaya a seguir cocinando y ven para que coma. Vale, mamá, muchísimas gracias. Oh, Dios mío. Un tsunami de Enderman. Eso lo vas a impedir. Y luego me la voy a arreglar contigo. Y tú, que no sé quién cojones eres. Bueno, tengo que ir por esa calabaza. Dios mío. Dios mío. Ay, las calabazas son las típicas. Bueno, digamos que la protagonista de la frase... Calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Ay, eso. Eso mi mamá siempre lo dice cuando hay muchos amiguitos en mi casa. Bueno, ya tengo suficiente. Me pidió dos. Pero igualmente yo traje tres. Pues si acaso sí, papá regresa. No ha regresado desde el año 1995. Pero de igual forma, pues... Yo... Yo le guardo una. Vale, pues, papá, aquí están las calabazas. Te las voy a dejar aquí. Y bueno, regreso ahora para comer. Que tengo algo pendiente que hacer. Oh, sí. Es su arrimado. ¿Por qué? Porque soy un arrimado. What the fuck? Estas son las mejores casas que he visto en mi vida. Oh, Dios mío. Creo que está al revés. Y tiene... Tiene la puerta arriba. Oh, Dios mío. Son de la última modelo y de la que están de moda. Yo necesito tener una así. Oh, tengo que hacer algo. Tengo que buscar primero una puerta de esa. Que es lo que me falta. Lo hago para... Para... Para llegar allá. ¿Quién es ese? Oh, what the fuck? Tiene... ¿Hola? What? Pendejo, aléjate. Oh, no. Tira la cabeza abajo y... Y los pies a... Y los pies... What the fuck? ¿Qué es eso? Me tengo que ir. Me tengo que ir. Corre, 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 corre. Corre. Tengo que reparar mi casa también. Y ir por las cosas. Los materiales. Pendejo, ya lo ves. Devuélvete a tu casa. Que se está oscureciendo. Ya es tarde. Vale, te he curitado, compañero. Y es que mi mamá tiene escalera. Así que voy a ir por la escalera. Y así voy a aprovechar de comer. Porque me estoy muriendo de hambre. Oh, zanahoria. Pues ya está. ¿Cómo zanahoria? Mira, luego le digo a mi mamá que me las comí. No. No, güey. No, no. Ahorita no. Zombi. No queremos zombi ahorita. Muere, pendejo. No, vas a caer el cultivo. Fuera de aquí. Fuera. Fuera. Ya está. Cultivo salvado. Quedó como nuevo. ¿Eh? Mírenlo. Quedó nuevecito. Vale. Pues ahora... No, vienen más. What the fuck? Sí, quieren probar el poder. De... What the fuck? ¿De dónde salen tantos? A ver... Hijo de tu madre. Fuera de aquí. Tengo que proteger el cultivo. Si no, vivo. Vaya, mata. A ver... Ay. Ay, tú también. Espero que no vengan más. ¡Muere! ¡Muere! Pendejo. Ya está. Comida favorita. Carne de zombi. Sí, señor. Vale, mamá. Pues... Te tengo... Buenas noticias. Bueno, el vecino... Te mandó pedir en prestado... Tres escaleras o las que tú puedas. ¿Vale? Que le emprestes las escaleras. Que él después... Te hace cositas. Ok, ok, ok. Hijo, dásela, dásela. No porque me haga cositas. Sino simplemente... Porque... Hay que ser solidaria. ¿Vale? Así que sí. Sí será en presto. Así que la puedes agarrar. Llévasela rápido. Ya, pero... Vale, mamá. Vale, vale, vale. Vale, vale, ay, mamá. Te gustan las cositas, eh. Sin vergüenza. Vale, pues, ya está. Tengo las tres escaleras. Ahora voy a subir a la casa y voy a ver qué es lo que este pendejo trata de hacer en su... ¡Oh! ¡Oh, my God! A ver... ¡Hola! ¡Eh, pendejo! ¡Estoy en tu casa! ¡Ca, ca, ca! ¡Oh, sí, nena! Te voy a cagar en la cara. Espérate. ¿Lo has escuchado? Pues, nada. Ese fue un peor con también un poquito de caca ahí en tu cara. Bueno, en tu cara, no en tu pies. Porque tiene... Bueno, ya, en fin. Que no vas a poder conmigo. Voy a ver qué es lo que tiene este aquí adentro. ¡Oh, my God! ¿Estos eran amigos? A ver, hola. Hola, amigo. Hola. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! Vale, pues, no... ¡Aléjate, pendejo! Vale. ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Llegó su amo! Llegó el... El amo de esta nueva casa. ¡Oh, Dios mío! Tiene todo al revés. Tiene las cosas arriba. Y... La lava. ¿Lava? ¿Quién cojones por el lava en su casa? Bueno, mueran, hijos. Mueran, sí. Ya su día ha llegado hasta acá. Vale, tengo que cruzar. Por favor, que esto funcione. Uno, dos, tres. Sí, ha funcionado. A ver. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Lo que estaba buscando! ¡La puerta! Ahora me la hago. ¡Me la hago! Sí, señor. Me la hago, me la hago, me la hago, me la hago. Me la hago. ¡Uy! Como rompo... No, el señor me va a matar. Vale, 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 vale. Me tengo que... ¡Tú! Vale. Las escaleras me las tengo que llevar porque si no mi mamá me va a matar. Si se entera de que el vecino lo fue, no le pidió nada. Vale. Y ahora me queda solamente una cosa. Quitarle la espada a ese pendejo. ¡Toma! ¡Dame tu espada! ¡Dámela! ¡Dame, dámela! ¡Dame tu espada! ¿Eres poderoso o pesada? ¡Yo más pendejo! ¡Oh! 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 ¡No, no! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Dios mío! ¡Casi me mata! Me tengo que ir, me tengo que ir. Por lo menos tengo lo más importante. ¡La puerta! ¡Oh, sí! ¡Eres tan hermosa! Ahora voy a crear mi casa. Al revés, al revés. Yo voy a crear mi casa. Nadie me va a poder ganar. Mi casa va a ser la mejor de toda esta ciudad. ¡Oh, yeah, amiga! ¡Oh, mira el desgraciado como me ve! Vale. Pues, ahora yo voy a tener una casa muy épica. ¿Vale? No sé cómo se crea. Pero yo supongo que voy a saber. Vale. A ver. Creo que la puerta va aquí. Ahí. ¡Muy bien! ¡Ay! Esto va a quedar súper OP. Vale. Vamos a poner esto, esto y este lo tengo que quitar. ¡Hala! ¡Ya está! Y ahora para salir... ¡Oh, no! ¡Me he quedado cerrado! Vale, vale, vale. ¡Tengo que hacer algo! No. Bueno. Primero vamos a quitar todo esto. Porque esto también lo vamos a poner al revés. ¡Oh, sí! Vamos a poner esto aquí. Dios mío. Vale. Menos mal que tengo un pico aquí. Pico, pico, pico. Me gusta minar. Me gusta picar. Pero, mamá, me gusta... La boca de tu mamá. No. Es broma. Es broma, güey. Vale. Pues... ¡Uh! Casi se me olvida de que tengo lo mejor de lo mejor. La capa de Superman, güey. Vale. Pues ahora sí. Vamos a terminar quitando esta cosilla por acá. Y... Ya está. Ahora vamos a poner esto así. Madre mía. La casa mía es la más hermosa de todas. Así. Ven acá tú, pendejo. Pícate, 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 pícate. ¿Cómo se pica? Vale. Ahora sí. Esto va aquí. El televisor va aquí. No. El televisor no sé cómo ponerlo, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. La cama. Necesito dos bloques. No. Mejor es este que se ha cambiado. Así que vamos a picar aquí. Venga acá, bloque. ¿Qué? Vale. Ya está. Ahora subimos por acá. Y... Oh, no. Me ha quedado un agujero. Bueno, no pasa nada. Así que a lo que iba, compañero. Que solamente lo voy a pedir en prestado. Oh, pero si tengo 10 en el inventario. Qué tonto soy. A ver, vamos a ponerla aquí. Va a estar mi cama. ¡Oh! No, ahí no, güey. A ver, vamos a... Tengo que subir. Sube, sube, sube. Oh, no. No se pone. A ver, vamos a picar esto. Vamos a subir aquí. Y creo que aquí... Vale, perfecto. Ya está mi cama. Ahí. Genial. Ahora simplemente, pues ya está. Le voy a dar una sorpresa a mi madre. Tengo mi casa al revés. Oh, sí, señor. Nadie como Superman... Yo creo que ni Superman hace algo tan épico como esto. Me encantó. Tengo ya mi casa terminada y tú no. Pero ahora yo te digo que... Me gusta tu hermana. No, es broma. Sí, me he salido un poco del tema. Pero bueno. Ahora sí, vamos a... ¿A quién? Ah, sí, tengo que salir, güey. Necesito una palanca. ¿Cómo voy a entrar? Aunque la tiene difícil. A ver, sí, le tengo que robar la... Bueno, pedísela emprestada las escaleras a mi madre. Y ya está. Solamente me falta eso. Oh, mamá, sí. Al vecino le encantó las escaleras. Oh, Dios mío. La iba a buscar y no me daba cuenta de que la tengo yo aún. ¡Qué pendejo soy! A ver, vamos a ponerla aquí. Y las escaleras, vale. Las escaleras tienen que ir aquí. Ya está. Ya está. Y una, y una, y una aquí. ¡Oh, y terminada, compañero! Muy bien. Por cierto, yo creo que tengo una palanca. Oh, en la casa de mi madre. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Aquí está, vale. Muy bien, mami, ya te la traigo. No, mamá, no, no, nada. ¡Ay, Dios mío, casi me descubre! Vale, vale. Vale. Ahí. Listo. Listo, güey. Quedó muy épico. Y ahora tengo que hacer algo así. Así. Y así. Ya está. Y así. Y queda muy pro, ¿eh? Queda muchísimo pro, güey. Bueno, si quiere que te enseñe a hacer una casa como esta, pues solamente dejarlo en los comentarios. Bueno, ahora sí que sí, chicos. Yo me despido. ¡Hasta luego! Uy, no. Qué día más cansado hoy. Ahora solamente tengo que dormir. ¡Oh, Dios mío! Me encanta mi casa. ¡Oh, Dios mío! Pendejo, ábrete. Ah, creo que después los bloques... No sé por qué no se abren, no sé. Bueno, voy a dormir. Ay, no puedo dormir. Bueno, no pasa nada. Voy a dormir aquí abajo de la cama. Porque me gusta. Es hora de dormir. Es hora de descansar. Vale, pues ahora yo me voy a dormir. Solamente me voy a dejar mi cabeza de Superman. Y ya está. Ay, ya está. Uy, me siento raro. Me siento como muy pequeño. Bueno, no pasa nada. Y ya hemos terminado. Espera. Espera, mi cuerpo. ¡Mi cuerpo, no! ¿Qué le pasó? ¡Oh, no! ¡Mi cuerpo está al revés! ¡Toma! Así que vamos a picarlo aquí en el suelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!